Esta canción con amor serrano en el escenario para la gente de Chiclayo Díselo, lo nuevo, primicia Esto se llama, decías quererme, ah Pero no fue así, no fue así mujer No era falsedad, mentirosa Si le decías que me amé, si le decías que me amás ¿Por qué hoy juegas con mi corazón? Si bien sabías que te amaba ¿Por qué hoy juegas con mi querer? ¿Por qué ha sido tú contigo? Un saludo para Agostín D'Amour Nunca deseé enamorarme, me ilusionas de con mentira Pero algún día tú llorarás Por ser muy falsa y mentirosa Dejarás a pedirme perdón ¿Qué más has ido tú conmigo? Ya no me busques, yo ya no quiero volver contigo No por el favor Lo que hiciste con mi cariño, eso no tiene perdón de mí Por mentirosa y mentirosa Toda la vida se seguirá De mano en mano como moneda Y en la nada te quedará Y en la nada te quedará Lo que levanta la mano ¿Van a estar nomás a leer? ¡Levanta la mano! ¡Los que aman la soldería! ¿Quiénes son? Decidías quererme Pero no Esto era mentira, mujer Todas dos falsas fueron traiciones Agustín D'Amour León S.A. Mendenza J.L.O. Zinglayo Hoy es Salvador Cueva Si ya decías que me querés Si ya decías que me amás ¿Por qué juegas con mi corazón? Si ya sabías que te amaba ¿Por qué hoy juegas con mi querer? ¿Qué más has sido tú conmigo? Nunca pensé en enamorarme Me ilusionaste con mentiras Pero algún día tú llorarás Una becharta y mentirosa Llegas a pedirme perdón Pidiendo regresar conmigo Y ya no me busques Yo ya no quiero volver contigo No por el favor Lo que hiciste con mi cariño Eso no tiene perdón de Dios ¡Eso! Con mentirosa y traicionera Toda la vida así seguirás De mano en mano como moneda Y en la nada te quedarás Y en la nada te quedarás El taxi donde todo puede pasar Oye Muchacho ¿Dónde está la gente que no se cansa? ¡Levante la mano! Bueno ¡Levante la mano!